Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis De análisis Con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis Con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX presenta De análisis Con Luis Pantoja Ríos El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio De análisis De análisis Comunicadores MX El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio Comunicadores MX, profundo y las conclusiones razonadas con criterio Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, son las 13 horas con dos minutos, la una de la tarde con dos minutos, hoy es martes 25 de mayo del año 2021, tenemos una temperatura en Metepec de 24 grados centígrados y también una temperatura del 35%, por cierto vaya luna que tuvimos esta madrugada, si usted se levantó un poco temprano a eso de las 5 de la mañana se podía ver cómo bajaba del lado derecho del Chinantécatl con una iluminación maravillosa entre un amarillo y un naranja hermosísimo, la luna que se tuvo el día de hoy por la madrugada, seguramente que la de mañana, la madrugada de mañana estará en las mismas condiciones también y la salida de la luna de hoy también me parece que será mucho, muy llamativa aunque no estamos en la época en que la tierra estará, está cerca de la luna, está un poco más lejano y eso lo podemos visualizar a la primera de cambios, que por cierto hoy un poquito después de las 12 y media de la tarde vamos a platicar sobre el primer eclipse total de luna del 2021, que precisamente se dará el día de mañana, el día de mañana, 26 de mayo, entonces los vamos a mantener informados al respecto. A la una y media de la tarde vamos a platicar con el senador Eugenio Martínez, también después platicaremos cerca de las 2 de la tarde con el candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, con Adolfo Cerquera Rebollo y también vamos a platicar por supuesto con Veneranda Mendoza que nos trae la información de todo esto que viene ocurriendo con el tema de Metepec y las denuncias de la candidata contra el candidato de Gabriela Gamboa en contra de Flores y de Flores contra Gamboa. Está en medio el tema de lo que está considerado como un audio totalmente manipulado, editado, falseado y que además ya tiene un análisis hecho por peritos respecto de cómo se manipuló este audio que se presentó en donde supuestamente Gamboa, Gabriela Gamboa, estaría amenazando de manera directa a la hija de Flores. Entonces, bueno, nosotros lo presentamos y es un tema en donde las autoridades tendrán que actuar, seguramente la fiscalía tendrá que actuar y comprobándose como hasta el momento, como hasta el momento se sabe y se ve, ya es un documento de 48 páginas en donde está ya el análisis pericial de un audio que ha sido simple y sencillamente editado al gusto para después presentarlo. A mí me parece hasta quienes lo hicieron, hasta ingenuo. En estos tiempos, en estos tiempos hacer eso, cuando la tecnología está a la orden en microsegundos, microsegundos para detectar en donde hay ediciones y no como hace 30 años en donde todavía teníamos que cortar la cinta de carrete abierto con tijeras y tratábamos de hacer imperceptible los audios y quienes eran unos perfeccionistas en el video, también todavía en cinta, bueno, las complicaciones que se tenían, que teníamos para hacer las ediciones y que pues uno decidía en todo caso hacer la mezcla, ¿verdad? para que no se vieran los brincos en las ediciones. Entonces, a mí me parece que no es que solamente quede al criterio de cada quien, sino me parece que la propia autoridad debe de actuar y de manera muy severa, pero muy severa en contra de este montaje porque finalmente está ahí la comprobación, los hechos, un peritaje hecho científicamente, científicamente hecho el peritaje, si quieres poner la primera página nada más, Omar, del peritaje, son 48 páginas, igual en la plática con Mederanda se los podemos ir poniendo, ya se subió en la página de comunicadores, también el peritaje para quien lo quiera leer, la ciencia al servicio de la verdad, dice ahí, entonces, bueno, cada quien arma su campaña y su cuarto de guerra, como dicen que se llaman, para hacer lo que piensan que deben de hacer. ¿Está Mederanda ya? Sí, Mederanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El Partido Acción Nacional levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra Gabriela Gamboa, candidata a la presidencia municipal de Metepec por la coalición Juntos Haremos Historia y contra quien resulta responsable por supuestas amenazas, desvertidas por la aspirante, en contra de la isla de su contrincante de la alianza va por el Estado de México, es decir, del PRI-SPAN-PRN, Fernando Flores. Lo anterior, bueno, ya lo manifestaste, tras difundirse una conversación telefónica que la candidata de Morena, PT Panal, supuestamente sostuvo con un amigo en común, que además se identifica como compadre del empresario, en la que a ella se le escucha preguntar, ¿Sabes con la niña qué puedo hacer? ¿Verdad? Y bueno, para no dar margen a las especulaciones y creo que es más fiel escuchar de manera directa el audio que fue difundido vía redes sociales y coincide, por supuesto, con la campaña por la contienda en Metepec y en general de los ayuntamientos y diputados locales, obviamente también los federales en el caso del Estado de México. Les invito a escuchar este audio. A ver, a ver, mi reina, dime qué pasó. A ver, a ver, a ver, dile al pendejo, tengo como sacar una campaña que me pegan y sacarlo chingón. Vamos a destaparle escándalo. A ver, corazón, es falso eso y nos quieres aventar un pedo que no nos corresponde. Porque es falso. Ajá. Ay, Gaby, no, 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 yo creo que estamos mal. ¿Realmente crees que soy pendeja? No, claro que no eres pendeja. Claro que no. El pendejo técnicamente me supera. Ajá. Ay, mi reina, la neta. Y nos vamos a romper el hocico y ahorita nos lo rompemos, cabrón. Ajá. Ya na su puta madre, porque ustedes no saben operar. Y te voy a decir una cosa. Ajá. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Oye, corazón, a ver, yo te voy a decir la realidad del asunto. Tú sabes que Fernando es mi compadre y lo amo, cabrón, igual que te quiero a ti. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa. Con la familia, en la vida, bueno, hasta yo me emputaría. Recuerdaselo, cabrón. ¿Quieren putazos? Tiene, güey. ¿Quieren putazos, hijos? Sin pedos. Sin pedos. Abrimos la casa de Pandora. Y abrimos, cabrón. Tengo pedos, cabrón. Te la estoy cantando una y otra. Está cantado, está cantado. Me tiene la pendejo, pendejejo. Te voy a decir. Luis Fernando, no mames, es un alcohólico mal pedo. ¿Quién es Luis Fernando? Luis Fernando. Ah, Fernando, Fernando. Lo que viene, no soy yo. Pero no le voy a decir a Fernando eso, que lo estás amenazando. ¿Cómo crees? Lo que viene, no soy yo. Pero, ¿cómo crees que lo vas a amenazar así? Lo que viene, tampoco soy yo. Te tengo noticias. Me conoces hace años. Sí, claro. Y te quiero mucho. Lo vamos a confrontar, cabrón. Y vengo por reelección. ¿Sabes con la niña lo que puedo hacer, verdad? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. A ver, corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar para que platicaran. No, 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 no. A ver, corazón, mierda. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Digo, la verdad es que... Que le caigan al niño y le caigan a la otra, ¿no? ¿Que le caigan a quién? A la niña. Oye, mija, yo creo que estás diciendo cosas. Estás diciendo cosas que no tienes que decir. No, yo tengo los ojos y lo voy a hacer con los interactivos. Sacupazos, cabrón. ¿Me querían ver así? Yo creo que con la familia nadie se debe meter, ¿no? Se los advertí muchas veces. Pero, porque, a ver... Hijo, ¿qué te digo, mi rey? ¿Qué te digo, mi rey? Tenían una amiga. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y se la estoy cantando. Pero ya se la estás cantando así, Gabriela. No, no tengo pedo. Me cantaron el pedo culero. No, no supe. No supe cómo te lo cantaron. Y se la estoy cantando. Como veo, doy. ¿Qué hubo? Yo tengo hijos. Si se meten con mis hijos, hago un pedote. Como el que tú puedes hacer. Se va a chingar a su puta madre de mi parte. Y que soy mucho mezcule. Gabriela, yo creo que estamos hablando de más. Neta. No. Neta, no. Yo tengo perfectamente como es. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y en mí se acabó. Vienen los putazos. Quieren abierto, van los putazos. Nada más dile. Putazos, putazos. ¿Estás segura que quieres que le diga? Nah, puta huevo, güey. Le marco, cabrón. Porque yo sí tengo ovalos, puja. Que no se le olvide que tiene una hija. No, no le voy a decir eso, eh. No, pues imagínate. Se meten con sus hijos. Sí, va a haber pedo. No, no. No, no. Tienes de cualquier cosa que le ocurra a este empresario y a su familia. En los días previos, cabe recordar, ambos candidatos se señalaron mutuamente por agresiones a sus equipos. Tú mismo presentaste algunos videos, algún video, en que, bueno, aparecen algunos personajes, un hombre en específico recuerdo, atacando a otro joven que se encontraba hablando por teléfono. Estos son algunos de los escenarios que se han dado en la contienda por Metepec. Y como lo mencionaste, Gabriela Gamboa ya respondió a estos señalamientos. Aseguró que el audio en que supuestamente amenaza a la hija de su contrincante de la Alianza Rá por el Estado de México fue editado, data de hace un año, y se dio en un contexto en que el empresario envió a un sicario para amedrentarla cuando ella y sus hijos se encontraban en un restaurante. A través de un mensaje en redes sociales, la morenista afirmó que el audio fue manipulado y corresponde a una conversación que tuvo el 17 de julio de 2020 con Estuardo Rodríguez, empleado de Fernando Flores. Pero también, en este caso, creo que el audio, el argumento, la explicación que da Gabriela Gamboa puede ser más contundente que si nosotros narramos la información allí contenida. Así que les invito también a escuchar lo que arguye Gabriela Gamboa respecto de este señalamiento. Adelante. Hoy difundieron un audio manipulado de una conversación que tuve el 17 de julio de 2020, hace casi un año con Estuardo Rodríguez, empleado de Fernando Flores. Si escuchan bien, se trata de un audio manipulado. Un peritaje demostró que hay 21 cortes, por ejemplo, en los segundos 16, 37, así como en los minutos 1.03, 1.04, 1.22, 1.44, 3.32 y 4.34. Hay loops para agregar segundos en los minutos 2.35 y 3.59. Usaron un equipo de audio diferente para grabar segmentos de la voz masculina y durante todo el audio agregaron ruido de fondo para unificar el montaje. A eso se le suma que solo publicaron 4 minutos de una conversación de más de 10 minutos. Quiero contarles lo que realmente sucedió. Yo estaba tranquila con mis hijos en un restaurante en MTP. Cuando de repente me sorprendió por la espalda un sujeto apodado el Huiscas. Sicario de Flores, quien me dijo, les vamos a romper la madre a ti y a tus hijos, porque ellos creían que yo había denunciado los desfalcos de Flores en el Club La Asunción. De estos hechos fue testigo el gerente del restaurante, quien me prestó ayuda y resguardo. Ese día llamé a Estuardo Rodríguez para confrontarlo y al día siguiente le reclamé vía chat por las amenazas. Le dije también que si intentaban lastimarme iba a hacer públicos, entre otros, los escándalos de Flores por evasión fiscal. Tratan de mostrarme como una agresora, cuando la realidad es que ellos fueron los que me agredieron. Yo lo que hice fue defender a mis hijos. El mismo Estuardo Rodríguez reconoce en el audio manipulado que en una situación similar a la mía haría lo mismo para proteger a sus hijos. Soy una madre que tiene los pantalones para cuidar a su familia, así como he defendido a Metepec de los corruptos y de la corrupción. Estas agresiones cobardes de parte de Fernando Flores han sido permanentes y vienen desde hace más de un año. Les recuerdo que la semana pasada hombres armados me agredieron en San Lorenzo, Coacalco y hace dos semanas golpearon a una de mis brigadas en San Jorge, Pueblo Nuevo. Estos hechos constan en las denuncias que presenté ante la Fiscalía del Estado de México. La campaña sucia de ellos es una muestra más de lo que son mafiosos, mentirosos, que lo único que buscan es engañar a la población para adueñarse de Metepec y regresar a nuestra ciudad a ese pasado de abandono y corrupción. Están desesperados. Vamos a ganar. Y Luis, bueno, agregaría que el día de los hechos o lo que ocurrió en este restaurante, según lo refiere Gabriela Gamboa, fue el 17 de julio de 2020. Por esas fechas, recordar que socios y rentistas del Club Deportivo La Asunción, de la que era presidente hasta hace un par de meses, Fernando Flores, dieron a conocer una carta abierta en la que manifestaron que durante seis años no se les había entregado información con relación a los manejos de las cuotas. Además, acusaron que el presidente, Fernando Flores Fernández y Mario Flores Martínez, quien fungía como comisario, se habían negado a transparentar los manejos. Además, colocaron lonas en las inmediaciones del inmueble para evidenciar su descontento. Hasta donde entiendo, incluso hubo denuncias ante las autoridades correspondientes por esta falta de rendición de cuentas. Además, recordar que el pasado 10 de mayo se publicó en un periódico de circulación nacional una inserción en que apareció como responsable Luis Jorge Turati Álvarez, y se asegura que Fernando Flores adeuda como administrador único y apoderado legal de la empresa Sifo Technologies S.A.D.C.B. 69 millones de pesos en impuestos federales del periodo 2012-2020, por lo que a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Puebla, según refiere la inserción, mediante oficio SPF-SI-CGENIASF-DR4566-2020, esta autoridad, el Gobierno de Puebla, solicitó se congelaran las cuentas de dicha empresa en los bancos Intercam, Santander, Banamex y Banorte. Esta empresa, propietaria de las máquinas para expedir actas de nacimiento, sistemas recaudatorios y cobro de transporte público, entre otros, en la actualidad, según la publicación, tiene contratos con los gobiernos de Puebla, Baja California Norte, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Campeche y Oaxaca. Y bueno, recordarás que, si mal no recuerdo, hace un año, en la legislatura local, pues se dio una estira y afloje por la propuesta de Morena, para que ya no se solicitara a la hora de inscribir a los niños, reinscribir a los niños en la escuela, pues actas de nacimiento certificadas, que son justas las que expenden este tipo de maquinitas, de las que el propietario, pues es Fernando Flores, el aspirante de la Alianza, va por el Estado de México, en Metepec. Bueno, pues a mí me parece, Veneranda, que nos atrevemos a editorializar, a hacer análisis, cuando sobre todo se trata de que la autoridad se va contra la población o la ciudadanía en general, o los temas que tocamos aquí y que nos atrevemos a expresar algunas opiniones personales. Este tema es de políticos, estamos en campañas políticas, entonces a mí me parece que quien al final tendrá la contundencia del análisis de los hechos, debe ser la propia autoridad, es decir, presentamos cómo se están dando las cosas en el caso de Metepec y esperamos que se actúe, a mí me parece muy delicado que de acuerdo a como se ha presentado ya este tema del análisis pericial, esté comprobado que es falso, de acuerdo a este análisis. Bueno, pues me parece que la Fiscalía está muy obligada a citar a quienes se prestaron a esto, está obligadísima la Fiscalía a citar, empezando por esta persona que dice Gabriela, que se llama Estuardo Rodríguez y que aparece en ese audio y que aparece también en esa parte del video. De ahí en fuera, pues es como podríamos llamarle el merequetengue de las elecciones y de candidatos, entonces, y problemas de partidos políticos. Hace rato decías que el propio Enrique Vargas ha involucrado al propio Eugenio Martínez, a quien… Sí, que parecería que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Para qué lo traes al río? Le voy a preguntar a Eugenio, ya que nos conteste, por eso quiero llamarle ya en unos minutos para ver qué opina de que lo metan también en este tema, ¿no? Es decir, están tratando de hacer un show de esta situación en donde las consecuencias podrían ser graves en vista del tipo de amenazas que se han exhibido, de la violencia que se ha exhibido, del probable uso de armas, agresiones físicas, pues ya las vimos, pero pues parecería que entre más pasen los días, más se podría estar calentando el tema de MTP, entonces, pero es un asunto de ellos en donde tiene que actuar la Fiscalía. Si no actúa, que sería normal que no actuara, bueno, pues para ellos es arréglense como quieran y como puedan, las consecuencias son de ustedes, no nuestras en todo caso, ¿no crees? Sí, bueno, era lo que iba, ¿no? Que la otra… el otro reto, por llamarlo de alguna manera, pues es que la Fiscalía demuestre que no… que puede actuar con independencia, que es un organismo autónomo y que no se presta a politizar cuestiones netamente electorales, ¿no? O que no funge como un instrumento de carácter político. Me parece que ese es el reto de la Fiscalía. Lo supere o no, la verdad es que no me sorprendería que pasara lo inverso o que no… o que no esté interesado en demostrar que es un ente autónomo imparcial y meramente técnico. Pero es una oportunidad que tiene, la coyuntura es magnífica para que demuestre realmente que es un órgano autónomo. Eso por una parte y por la otra, también recordar, te decía hace unos días que me parece que este proceso electoral sí está muy… tiene muchas… se han esmerado los actores políticos en enturbiar el ambiente, ¿no? Eso quizás porque conviene a uno más que a los otros. Por ejemplo, llama la atención que los grandes escándalos se han dado en municipios aparentemente altamente competidos y los grandes escándalos solo van contra candidatos de Morena. Entonces, bueno, eso te hace pensar en que la estrategia de lodo se está fraguando del otro lado. Eso no significa que no haya acusaciones a la inversa, es decir, contra los abanderados de la parte oficial, digamos, o como podríamos denominarla. Lo otro es que, pues, como bien lo refieres, son cuestiones entre políticos, pues, finalmente ellos se agarrarán del chongo, verán hasta dónde están dispuestos a ser con tal de ganar las elecciones, con tal de quedarse con el hueso, como se dice en el árbol político, o en el árbol popular, digamos. Siempre y cuando, Luis, obviamente no involucren a los ciudadanos en este tipo de disputas en los que, bueno, ya parece, vimos, están dispuestos a hacer de todo, tanto así que, bueno, a nivel nacional ya van más de 30 candidatos abatidos y a nivel estatal, según nos refirieron el día de ayer las autoridades correspondientes, pues, van muchas denuncias, cientos o cientos y tantas denuncias por agresiones de todo tipo durante la actual contienda. Hay alrededor de 30 candidatos a los que ya se ha prestado seguridad, insistimos, ojalá los ciudadanos fuésemos beneficiarios también de este, de esta prerrogativa y cada uno tuviera seguridad personal, ¿no?, para ir al trabajo, para subirse al transporte público, transitar por calles sin luminarias, en fin. Pero el hecho es que, sí, este proceso electoral me parece que se ha enturbiado, creo yo, con dolor, e insistir en que, pues, igual si los políticos, los candidatos se quieren pelear, agarrar del chongo, lo que esperaríamos los ciudadanos, si ya es grotesco el show que están dando, y por lo menos esperaríamos que no nos involucren en una situación que ponga en riesgo nuestra integridad. Pues, quien opte por tomar las banderas que no le correspondan, Miranda, pues, era muy su problema también, ¿no?, es decir, un país que… o un estado en donde, además, el nivel de marginación es bastante alto y hay oferta, pero una enorme demanda económica, pues, es muy fácil que la gente se preste a actos que pueden tener que ver con amenazas, con golpes, yo espero que realmente no vayan a ser sicarios los que se presenten, ¿verdad?, porque los sicarios llegan a ejecutar, no espantar directamente, una cosa es hablar de intento de linchamiento y otra cosa es hablar de linchamiento, cuando uno dice linchamiento es porque ya lo mataron y otra cosa es decir intento linchamiento, entonces una cosa es que alguien llegue a amenazarte y otra cosa es que llegue un sicario, porque el sicario llega a ejecutar, no llega a preguntarte a ver cómo te llamas, si no te dan y se acabó, ahí termina la historia. Entonces, me parece que esto que está sucediendo tiene mucho que ver con la situación de que en Metepec el PRIM-PAN-PRD, aparentemente por la gente con la que he platicado, generó también un choque hacia adentro y no un cierre en favor del candidato, entonces esto ha generado disputas hacia adentro, enormes enojos también, alianzas que todavía no se conocen del todo y que a lo mejor el día de las elecciones se va a ver o se va a saber, me parece que ante el escenario y cómo está, pues yo no sé si alcancen lo que dice el gobierno del estado que va a hacer en un boletín que hizo llegar y que dice que el 6 de junio la ciudadanía estará cobijada por más de 12 mil 144 elementos de la policía estatal, desplegaremos a través de nuestras ocho coordinaciones el estado de fuerza necesario para cubrir en su totalidad los 125 municipios, no lo creo, con 12 mil elementos no cubre 125 municipios, nada más hay que hacer la cuenta de cuántos son 12 mil 144 elementos entre 125 municipios, de a cómo les toca o de a cómo nos toca, 12 mil 144, ahí te va rapidísimo, 12 mil 144 entre 125, de a 100 policías, ¿tú crees que alcancen 100 policías para Ecatepec? Definitivamente no. ¿Crees que alcancen para Ixtapaluca, crees que alcancen para Chimalhuacán, crees que entre 100 policías vayan a controlar Metepec, 100 policías van a controlar Metepec, más los municipales o le van a llamar al CUSAEN a ver si no cobra o bueno, que cobre, de todos modos se cobra de los impuestos y no los paga, pues que le llamen al CUSAEN porque se podrían sumar 40 mil elementos, lo cual daría 400 policías quizá por municipio, o cómo los van a distribuir según el tamaño, bueno, el apoyo federal, apoyo federal van a estar más preocupados donde hay elección para gobernador, entre la Marina y el Ejército, las policías estatales y municipales no logran dar la cobertura que se requiere en el Estado de México, obviamente hay zonas donde no va a haber violencia, creo, creo, en donde no hay este jalonio tan fuerte y tanta ambición, tanta obsesión, tanta codicia por lo que está sucediendo en la política mexicana, que se ha echado a perder, lo he dicho, por el comportamiento que han tenido los partidos políticos y peor aún, por tener autoridades laxas para aplicar la ley en contra de los partidos y sancionarlos, pero en serio, ¿cuántos habrían perdido el registro ya, veneranda, de todas las tropelías, trampas y tranzas que han hecho en los últimos 20 años, por lo menos de elecciones? Entonces, pero hay no la multita, que la multota, que se la retiro, que negociamos y los dejas en la impunidad, hoy quienes están en las candidaturas, pues piensan que pueden hacer lo que se les da la gana, es decir, ahí está el tema de Salgado Macedonio, ahí está el tema de Monreal, entonces, y como esos cuantas cuestiones, el hecho de que dejen que la hija sea la candidata en Guerrero, pero en otras elecciones, ¿cuántas cosas han sucedido? ¿Y qué ha hecho el INE o qué han hecho los institutos locales? Nalgaditas, nalgaditas, los partidos que no presentan la declaración correcta del uso del dinero en las campañas, el pago de impuestos, es decir, irregularidades que están a la vista de todos y no se ha hecho nada, estamos en un mar de impunidad también electoral, hoy se suma todo esto y como hay una obsesión tremenda en quienes son dueños de la mayoría de los medios y que son de la derecha y que son conservadores y que se han lanzado con todo, bueno, ¿cuál es el mensaje? Que un, casi, casi, están a punto de decir que un maldito comunista ganó hace dos años y medio la presidencia de este país, que se traga a los niños, que inventa aeropuertos y que todo lo que está diciendo son mentiras todos los días en la mañana, ese es el mensaje que tienen y que, bueno, se la creen los del círculo, porque a la población que le están llegando los beneficios me parece que son, es una actitud muy diferente y vaya sorpresa que pueda haber el 6 de junio de un lado o del otro, pero insisto, a mí me parece que el gran problema con el que estamos viviendo es la partidocracia. Y, Benerenda, ¿tú crees que va a actuar la fiscalía? ¿Tú crees que antes de las elecciones la fiscalía va a tener algún orden de aprehensión en contra de quienes hicieron un montaje en ese video, cuando científicamente ya se comprobó que está manipulado, que está maniobrado, que está sujeto a intereses y que lo están moviendo los medios, sobre todo que son de derecha, ¿va a actuar? Yo quiero saber si también el Instituto Electoral, a través de sus autoridades o en el protocolo que se tenga que cumplir, va a citar a los dos columneros también que se dedicaron al tema de Valle de Bravo, queremos ver acción, pero de la justicia. Por eso, interpretar la actuación de una candidata o de un candidato, no me meto, no me meto a defender a nadie, a ninguno ni a ninguna, sino aquí el reclamo es, ¿la autoridad va a actuar? Hay que esperar, Benerenda, mientras personalmente prefiero mantenerme al margen, se van a destruir entre ellos, en una de esas, se van a destruir los partidos políticos entre ellos, en una de esas le hacen un gran favor a este país, un gran favor le hacen a este país, porque estamos intoxicados de sus tropelías, de los barbajanes que han sido, digo barbajanes, porque la mayoría son hombres los que han estado en la actividad política de este país y son los que crearon la partidocracia para generar lo que está sucediendo. Entonces, personalmente prefiero llegar a un límite ahí y además de esta manera nos evitamos que alguien vaya a pedir la réplica porque tú o yo o porque alguien más dijo en este espacio directamente, ese es culpable o ese es responsable. No, me baso en un peritaje, a lo mejor sacan otro peritaje y dicen que el video no es falso, a ver si se atreven a ir con alguien que diga el peritaje no es falso, es verdadero, veneranda, ¿no? Por lo menos yo veo así las cosas. Sí, claro, creo que ha sido enfático cuando dices, pues es difícil meter las ondas al fuego por ser político, con los resultados y las experiencias que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, también hay que señalar y advertir que de alguna manera estamos obligados a presentar las dos. Sí, claro, claro, por supuesto. Por eso es posible, ¿no? Porque a veces buscas a los actores políticos y simple y sencillamente no dan la cara, ¿no? Así es. Pero bueno, en este caso tenemos las dos versiones, los electores sacarán conclusiones, pero sobre todo la autoridad tendrá que decidir qué pasa, aunque históricamente, Luis, todas las denuncias de carácter electoral nunca se esclarece, ¿no? Esto ha ocurrido cada que hay elecciones, hay denuncias y nunca supimos qué pasa con ellos, ¿no? Sí, sí, y creo que nos quedamos pues ahí marcando una línea, simplemente para no meternos más allá de lo que no nos incumbe, que no sea presentar la información. Y te decía, y reitero, un análisis de las personalidades de este o de la señora, paso, que ellos sepan de su confrontación y que la autoridad actúe. Vamos a ver si actúa. Lo que lamentaría en todo caso y como ciudadana es que el nivel de las campañas sea este, ¿no? Pues no cambiará, no cambiará, no hay profesionales de campañas políticas, estamos intoxicados por la frivolidad que se ha dado en otros países, vamos, las propias campañas de Estados Unidos me parece que han sido lamentables, han sido penosas, o te acordarás de la campaña terrible de Herubiel Ávila, para buscar la gubernatura contra, era el que hoy es subsecretario de Gobernación, ¿no? Contra este… Alejandro Encina. ¿Eh? Alejandro, ¿no? Alejandro Encina. De risa, de vergüenza. Me acuerdo que estaba yo compartiendo, viendo en un restaurante que pedimos, a ver si podían ponernos una televisión ahí, el audio, lo estaba compartiendo con un amigo, nos moríamos de pena y de vergüenza de lo que hacían los candidatos en su supuesto debate, ¿no? O lo más reciente que sucedió aquí, también decir, lo único que piensan en las campañas es, oye, ¿cómo le hacemos para envolver a la gente? Y que vote por nosotros, porque propuestas claras y concretas, y no voy a opinar más hasta el 6 de junio, ya que estén las cosas, o hasta el miércoles, que según esto estén los resultados oficiales, de la gente que haya ganado la elección, que tenga reelección, y que, a ver, vamos a ver qué va a hacer, ¿no? Cuando ya tienen conocimiento, experiencia, y siguen cayendo en el mismo hoyo que es el de la corrupción, la impunidad, y que se la siguen queriendo vender a la gente. Bueno, me parece que eso es lo que más podría alejar a la gente de las urnas, el hecho de la tremenda irresponsabilidad de los partidócratas de salir a decir, ahora sí lo voy a hacer, y de verdad, entonces la gente dice, ahora sí ya estamos recontrachicanzados de tantas mentiras, o por lo menos lo percibo así. Sí, que también alejar a la gente debe tener algún beneficiario, ¿no? Sí, sí, si a mí me dices por quién vas a votar, ¿perdón? Estoy más interesado en la elección de los diputados federales, es la que más me llama la atención. Te lo comentaba, hay municipios en los que francamente no hay para dónde. Ni para dónde. No, no, no. Y sabes que es lo más triste, que sigue habiendo este tema de las y los candidatos que están llamando a empresarios, o empresarios les llaman a ellos para decirles, oye, ¿qué te falta? ¿qué te doy? Claro, a cambio, después de a ver qué me vas a dar, ¿no? Sigue el cambalache. Ayer escuchaba una plática de esta naturaleza también, y digo por respeto a la gente que estaba ahí y que no comenté yo más nada, bueno, los vicios están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sigue lo mismo, lo mismo que se enseñó aquí, y ahora sí que cuando las cosas son por su nombre, como acostumbramos a hacerlo y decirlo, bueno, esta es la educación que dio el PRI para las elecciones, y cuando pensamos que los panistas iban a ser los que cambiarían a lo mejor la tónica de este país, pues resulta que salieron igual o peores, y cuando regresó el PRI, bueno, pues pensamos que las cosas, quizá, ¿verdad? Pero bueno, qué ingenuidad de pensar que el Grupo Atlacomulco iba a hacer algo por este país, que no fuera a tragárselo completo, casi completo. Ahora, ¿de qué tamaño es la decepción que hay sobre el gobierno federal? Pues eso lo vamos a ver el 6 de junio. Así es. Y cuando venga el tema de la supuesta revocación de mandato de López Obrador, ¿no? También, el año que entra. El momento decisivo, ¿no? Aparentemente un momento decisivo. Frente a las urnas. Así es, así es. Pues algo más, Veneranda. Por ahora es todo, Luis. Bueno, pues buen provecho y buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Son las 13 horas con 44 minutos. Pues gracias a quienes amablemente están con nosotros, tanto en YouTube, que les pedimos que se suscriban si son tan amables con la campanita y les llega el anuncio de cada espacio que se da en la plataforma de comunicadores MX. Dice Tere Luna, la mafia de los partidos políticos son los mismos. Dice Vicente Carlos, qué pena que este país cada día está muy, pero muy… El sistema político, Vicente, está totalmente deteriorado y los politiqueros de este país ya no saben qué inventar para convencer a la población que vivimos en democracia, en medio de muertes por aquí, muertes por allá, feminicidios, el narco apoderado de la mitad del país o más. Es decir, el sistema político falló y no lo quieren reconocer. Falló y darle la vuelta en dos años y medio, yo lo veo bastante, pero bastante complicado y quizás se acabe el sexenio de López Obrador y en una de esas pueden decir que ha sido el peor de los peores, para algunos, pero eso lo va a determinar la gente en este sistema que tenemos supuestamente de venta de democracia. Es decir, nos han vendido la democracia como en estos mercados donde venden baratijas y le dicen a uno que es la marca y que es original, le juro que es original. Oiga, pero la original cuesta mil pesos, ¿por qué lo ven ustedes en doscientos pesos? Le juro que es original, ¿por qué? Pues es que dicen que atracaron un trailer y bajaron toda la ropa de ahí, nosotros aquí la etiquetamos, pero es original, le juro que es original. Bueno, entre gastarme mil y gastar doscientos, pues venga el de doscientos y a la tercera lavada, caput con lo que se compró, ¿verdad? Adiós, adiós. ¿Y qué fue? Producto falso. Ah, bueno, pues esa es la democracia. ¿Quién es? Ok. Bueno, está en la línea telefónica el senador Higinio Martínez por el partido de Morena, a quien le agradezco la amabilidad de que nos tome esta comunicación. Higinio, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás aquí? Como siempre, a tus órdenes y de tu auditorio también. Muchas gracias, Higinio. Hiciste un llamado fuerte al fero del Mazo respecto de que no use su poder para la injerencia en estas elecciones. No, no, no es fuerte. Yo creo que es el llamado que como senador de la República, incluso como ciudadano, debo hacerle al gobernador del estado. El llamado es simple. Creo que ni debería haber llamado, pero a veces como están las situaciones en el estado, lo tenemos que hacer, pues de que no abuse del poder que tiene. El poder que tiene es el de gobernar el estado del mes o para todas y todos garantizar un ejercicio democrático y que las campañas se realicen sin problemas, seguridad para los candidatos, para los ciudadanos. Es un llamado que no abuse del poder y también de paso que no abuse de la chequera que tiene ahí, que es de los mexicanos. ¿De cuál chequera, Higinio? Uno del presupuesto del estado. A eso me refiero, el presupuesto del estado que no se utilice para favorecer a los candidatos de su partido. Higinio, dijiste que se dedique a gobernar al reo del mazo. Evidentemente no lo ha hecho, es decir, ha estado muy al margen de la realidad del propio estado. Yo diría hasta con un comportamiento, sería darle mucho crédito decir que es anarquista para gobernar, sería darle mucho crédito quizá, es decir, con una apatía absoluta. Esto no tiene más que ver con… ¿Tú crees que él esté preocupado por la elección realmente, Higinio? ¿O es su equipo el que mueve todos los intereses? Por lo menos yo lo veo así, más que al propio del mazo metido, ¿o habría más pruebas de que del mazo está metido de lleno en la elección? Bueno, él es el responsable del Ejecutivo del Estado. Él es responsable de la actuación de sus funcionarios, de todo el aparato gubernamental que está bajo su mando. Él es el responsable. Que el Secretario General de Gobierno, además el Secretario General de Elecciones del PRI, puede ser una decisión del Secretario General de Gobierno, pero es responsabilidad del presidente, digo, del gobernador, no permitir eso en este caso. Entonces él es el responsable y el llamado es él, porque él es el que manda, él es el jefe de todos sus colaboradores y la indicación, pues sí la hace pública, pero que sea real, no participe en el proceso electoral. Él, que tiene una buena relación con el presidente de la República, o sea, así lo vemos, pues debería ser caso de lo que hace el presidente de la República. Tiene prohibidísimo. Ningún funcionario federal, ninguno, y aquí está comprobado el Estado de México, puede participar en lo más mínimo en el proceso electoral. Pues a ver, sí debería ser en el ámbito estatal que no participaran. La otra parte, pues sí de gobernar, pues esa es la tarea, eso es para lo que nos eligieron, una cantidad de mexiquenses que los eligió para gobernar. Ese es el llamado que hago. Si él, si el gobernador no está actuando de esa manera, pues entonces le pido que no permita que funcionarios de varios niveles estén favoreciendo al PRI en esta campaña. Le has hecho un llamado, una especie de exhorto, Iginio, ¿no has hablado con él directamente para pedirle civilidad en la elección? Sí, 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 hemos hablado con ellos, este, hemos hablado con nuestro gobernador. Sé que en la campaña, sé que en las campañas todas, pues siempre hay, este, se sueltan los ánimos y las pasiones, lo entendemos en este caso, y hay, de todos lados, tampoco voy a decir, de todos lados, hay gente que quiere utilizar los cargos públicos para favorecer a unos candidatos, pero él ha respondido favorablemente, lo que quiero es que se aplique en los hechos, él lo ha dicho, lo he visto en alguna declaración, lo he escuchado personalmente, de que todos debemos procurar, de que este proceso electoral sea tranquilo, no está sucediendo, hay muchos problemas de violencia, de diferente magnitud en el Estado, y pues el llamado va por eso, o sea, no favorezca a su partido, y garantice a todos los candidatos, el ejercicio democrático de participación electoral. Comentaste que, que no abuse de su buena relación con el presidente de la República, ¿hay una buena relación? ¿Te consta que hay una buena relación? Pues cuando menos es pública, es visible, hablan seguido, están en diferentes escenarios juntos, pues en ese caso, el que no abuse de la relación, no quiere decir, quiere decir, mejor dicho, quiere decir, que no porque el presidente le tenga un trato, este, preferencial, a un gobernador, él piense que todos los que somos seguidos del presidente, vamos a permitir que abuse de esa relación, no, 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 esa relación se da, porque la, porque la, eh, he permitido y la ha estimulado el propio presidente, el beneficio, se entiende para el Estado de México, bueno, pues en esa condición, le pedimos que actúe en consecuencia, este, no hay patente de cozo, entiendo yo, en esa relación que da el presidente de la República, a este gobernador y a otros gobernadores. Eugenio, hace, entiendo un par de horas aproximadamente, un poco más temprano, Enrique Vargas, el alcalde con licencia de Huizquilucan, que va por una diputación local, te acusó también y te hizo responsable de lo que pueda suceder en Metepec, por el tema de la candidatura de Gabriela Gamboa y Fernando Flores, te hacen responsable también de lo que pudiese pasar a la familia, de Flores, te metieron en el tema, Eugenio. No, no, pues si, para el señor, este, Enrique Vargas, ahora resulta que soy su, su alter ego, se levanta, piensa en mí, desayuna, piensa en mí, come, piensa en mí, este, en la noche y cena, piensa en mí, duerme pensando en mí, yo que tengo que ver con Metepec, y que tengo que ver con, no, no, que se preocupe por ganar su municipio, que deje de ser parte, de la violencia que está en general, todo el mundo conoce su historia, ahí están sus videos, de quién es la, la parte violenta, o cuál, cuál es la parte violenta de Enrique Vargas, que no insista en tratar de acusarnos de lo que él provoca, lo que pasa en Metepec es lo que está en otros lugares, es la tentativa violenta de esa alianza que han establecido el PRI y el PAN para tratar de ganar a toda costa municipios o diputaciones, ellos son los que están extirmenes, esa violencia de amenaza, él la ejerce en Huicilucar, ahí están las denuncias, el candidato André Garay, sobre la actitud de este señor, ahí está el caso de, de Metepec, donde el señor piensa que, pues, que podía hacer lo que quiera allá en Metepec, en este caso, este, no, no, no hay en Metepec, dejen que la gente resuelva, los de Metepec, resuelvan los asuntos, Y si hay una parte legal que atender, pues que son las autoridades legales, eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno del estado. En el caso de Gaby Gamboa, pues que ella tiene denuncias de la violencia que le han ejercido, ¿no?, en este caso. Y Enrique Vargas, pues ya, mira, ya no voy a dar este dinero, porque cada rato quiere que yo esté hablando de él. Y la verdad es que tengo mucho trabajo con vuestra atención en este señor. Oye, ¿no es el adelanto de la contienda por la gubernatura? No, 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 no sé ni. Yo estoy ahora preocupado y ocupado primero para que mi partido Morena salga adelante en la contienda electoral. Y preocupado porque hay brotes de violencia que deben pararse. Y eso es lo que le hemos pedido al gobierno del estado. Que no le haga segunda a Ernesto Nembeth o al gobernador a este tipo de personajes como Enrique Vargas. Y a otros, que todo el mundo sabemos quién es, que son violentos por naturaleza. No me venga a mí a decirme en toda mi vida cómo he actuado en el marco de la ley para que alguien me venga a acusar de que soy responsable. De que soy responsable de que invitamos a un candidato en Huisquilucan que ya le puso a temblar en su municipio y que está en peligro de ver su negocio perdido. Porque para el país que valga, Huisquilucan es un negocio. Ya. Te pregunto finalmente, con toda experiencia que tienes en tantas elecciones, Higinio Martínez, la temperatura la encuentras muy alta en el Estado de México en términos de que pudiese haber violencia y por eso un llamado a que realmente la autoridad actúe. Está subiendo. Está subiendo. La temperatura ya rebasó el parámetro normal. Ya rebasó. Y llamarles, en este caso, al gobierno del Estado. Está en sus manos garantizar la seguridad. Bajarle. Él tiene de sus lados a los violentos. Nadie en de Morena, nadie en de Morena, no sabemos qué está provocando. Se le quieren armar un 4 a Gaby Gamboa y le dice otra cosa. Pero todos sabemos de dónde viene la violencia. La responsabilidad es del gobierno del Estado y de los de sus candidatos, que ahora son del PAN y del PRI. Ellos son los que deben garantizar la seguridad de todos los candidatos y la tranquilidad de lo que reza de la campaña y de la jornada electoral. Muy bien. Higinio, te agradezco. No sé si tengas algo más que agregar en esta ocasión. Nada, seguimos, estamos recorriendo ahora el oriente del Estado. Y hay una respuesta muy, muy importante, favorable para Morena, como la vi ayer que anduve en Toluca, en MTP, en Sinacantepe. Eso es lo que les preocupa a nuestros contrarios. Hacen mucho ruido porque saben que no van a ganar. Cuando uno no va a ganar, nadie lo toma en cuenta. Cuando uno no va a ganar, nadie lo toma en cuenta. Es una regla no escrita de la política y de la estrategia electoral. Pero cuando va uno ganando es cuando les empieza a pegar, a pegar, a pegar. Por eso la actuación de ellos en muchos municipios, porque vamos ganando, vamos arriba en las preferencias electorales. Muy bien. Higinio, te agradezco como siempre la malidad que tienes con nosotros en este espacio. Buenas tardes y buen provecho. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. El senador Eugenio Martínez Miranda, me decía Juan Hernández que se distorsiona un poco, se distorsionó un poquitito, pero al final de la plática quizá no lo más sustancial. Bueno, pues están los comentarios. Cuando me dicen que por qué no le pregunto de por qué no estuvo a favor de la ley de amnistía, pues es lo de menos. Si estaba a favor o no estaba a favor. Era lo de menos, él no votaba. Entonces, ¿para qué lo meto en donde ni le corresponde que le importe o no le importe? Pues es esto. Acuérdense que aquí lo entrevisté y le platiqué eso, le pregunté eso y dijo que estaba a favor de la ley de amnistía en ese momento. Pero ya preguntarle ahora, pues él ni votó por la ley en lo absoluto, ni tampoco se metió, entendería, para decirle a quienes dicen que son de su equipo y que son del GAP y este tipo de cuestiones, al final se votó por la ley de amnistía, ahí la tenemos y está dando ya los frutos, se puso la semilla y está dando los frutos. Entonces, a toro pasado, pues ya para qué. Bueno, dice Cristi Cortés, México ha tenido el gobierno que merece porque los ciudadanos nos da lo mismo quien gobierne mientras den algo, tristemente duele México. Pues estoy muy de acuerdo en lo que dice Cristi Cortés, dice Ana María, una disculpa, pero el señor Virginio es de la misma mafia. Bueno, está bien, si se lo pueden comprobar, está bien y lo que dicen se lo digo, igual. Igual lo lee su equipo de trabajo, porque están pendientes de lo que se dice en el espacio. Gracias, Vicente Carlos Cisneros, muchas gracias. No, Olga, tuvimos un pequeñito problema, pero pequeñísimo, de un segundo en la transmisión y regresamos el video para que se entendiera y se escuchara como debe ser, pero no pasó a mayores, afortunadamente diría. Yo no sé si el cambio climático también nos vaya a perjudicar, porque por cierto, a ver si logro encontrar, no lo vi, ya no lo busqué, no me dio tiempo, pero es algo que preocupa. Se habla de que los cinco glaciares más importantes de la República Mexicana estarían por desaparecer, pensé que iban a decir dentro de 50 o 100 años, no, los científicos, esto apareció en el Universal, no lo he leído en la página 28, después lo vemos, si no nos da tiempo hoy, al fin no van a desaparecer mañana, sino… dicen que dentro de cinco años, de cinco a diez años, desaparecerían todos los glaciares de este país, todos los glaciares. Estamos hablando y me supongo que está adentro el Chinantécatl, es decir, que no volviera a tener nieve el Chinantécatl. Yo creo que están hablando del Popocatépetl, del Iztatzíhuatl, del Chinantécatl, del pico de Orizaba y quién quedaría el de Colima, el volcán de fuego que se le conoce también. Está en la página 28 del Universal, no me dio tiempo realmente de verlo hoy, pero bueno, ahí se los platico para que lo… yo creo que son temas que nos deben de preocupar y mucho. ¿Ya lo tienes ahí? De una vez, de una vez, y le voy agradeciendo a quienes amablemente… Dice Tere Luna, señor Eugenio, hago un llamado a la Cámara del Senado para que luchen por una verdadera justicia, no guerra de corruptos. Dicho está. Gracias a Bet Uribe, a Olga García, a Juan Hernández, a Zafiro Hernández, también a Estrella del Oriente, Cerón, desde Cuauhtitlán, Iscali, muchas gracias. Olga García dice Ecatepong, desde Ecatepepong. David Cázares, Mercedes Santana, también gracias. Patricia Flores Oliver, Silvia López Bueno, también muchas gracias. Ana Manía Becerril, muy amable también. Carolina Castañeda, que manda saludar a Veneranda Mendoza, además. Alma Becerril, también Juan Carlos Rocha Reyes. Decía Mercedes Santana, respecto, me supongo, del audio, dice, se escucha diferente la voz. Hay algo que se llama Mercedes en los equipos, por lo menos los equipos antiguos. Y creo que hoy sería lo mismo en los equipos digitales. Algo que le llamamos el pitch, que es con lo que se mueve la velocidad de un audio o de un video. Entonces, se puede deformar, se puede ajustar. Y hoy existen equipos, debo decirlo así, existen equipos que pueden, que pueden, esto es un golpe tremendo también para… ¿Ya está en la línea? Luego les platico, me recuerdas, de el software que existe para el doblaje de voces también. Usted habla, registran su voz, y a partir de ahí pueden generar cualquier diálogo de horas. Ya existe. Y creo que cuesta 100 pesos al año tener eso. Entonces, hoy se puede falsear la voz de cualquiera. Y en una de esas, hasta engañar, en una de esas, hasta engañar a los científicos que se dedican al audio. ¿Cuál es el problema? Que las ediciones, sí son las que se captan de inmediato. Los cortes, esos no se pueden, y también las mezclas se notan de inmediato. En las imágenes, el número de imágenes se ve de inmediato ahí. Bueno, está en la línea telefónica el candidato por Nezahualcóyotl, también de Morena, el ciudadano Adolfo Cerquera Rebollo, a quien agradezco que nos tome esta comunicación. Adolfo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luis Pantoja? Mucho gusto y gracias, gracias por la comunicación. Bueno, pues te queda en caso de que llegaras, el papel importante de la continuidad, si es que llegaras ahí después del trabajo de Juan Hugo de la Rosa. ¿Cuál es el proyecto sustancial que traes Adolfo en vista? De que pues Nezah ha tenido algunas partes de progreso, evidentemente no todo se puede hacer, me parece en dos trienios o en tres trienios, ha habido un atraso tremendo en la zona oriente del Estado de México, abandonada por años por el gobierno estatal y muchos municipios en esa zona. Pero bueno, hoy las cosas para Nezahualcóyotl podrían pintar quizá diferentes. ¿Cuál es sustancialmente tu proyecto más importante que estás presentando a la gente? Mira, Luis, quisiera decirte que en efecto le diste al clavo. Yo creo que la palabra abandono es el tema sustancial, porque cuando en un lugar no hay abandono, pues evidentemente no hay temas que te toquen para pretender construirlas de cero, porque hay cosas que prácticamente se tienen que construir de cero. Claro, hay factores importantes, factores presupuestales, y por supuesto el que nos hagamos sentir vistos por parte del gobierno estatal, porque hemos sido muy castigados en ese sentido. Yo te quiero decir que más allá de que mi plataforma está dividida en varios ejes fundamentales, el principal tiene que ver por supuesto con el tema de la seguridad pública, la infraestructura hidráulica y el tema de la salud, que son hoy tres, no solamente de las demandas, sino son temas que creo que a todos los que vivimos aquí en Zahualcóyotl y los que vivimos en esa, porque Luis, déjame decirte, yo sería el primer presidente municipal nacido, nacido aquí en Zahualcóyotl. Quienes me han antecedido, claro que aquí estuvieron parte de su niñez, de su infancia, pero mi acta de nacimiento sí dice nacido en Ciudad de Zahualcóyotl. ¿Eres nativo realmente entonces de ahí? Sí, soy nativo de en Zahualcóyotl. No tengo el gusto de conocerte personalmente, porque te ves muy joven. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. ¿38 años? Tengo 38 años, así es. Bueno, pues desde hace ya un poco más de 21 años, 20, 21 años al servicio prácticamente de la ciudad, de la ciudadanía, por parte de mi familia colaboro y he contribuido a una asociación civil que está por cumplir ya 32 años en este próximo agosto, dedicándonos al tema de la prevención de adicciones. Ya desde hace muchísimos años en nuestro municipio. Adolfo, el tema de los feminicidios no es un tema menor para en Zahualcóyotl. Así es, fíjate que tenemos doble alerta de género, el tema de los feminicidios y el tema de la desaparición de mujeres. Ese es un factor importante que no podemos dejar a lado, pero tiene mucho que ver también con el espectro de la seguridad. Fíjate, actualmente contamos en el Zahualcóyotl con 100 cuadrantes que permiten a la policía vecinal de proximidad generar cierto vintaje. Pero hoy yo estoy diciendo que tendríamos que incrementar los cuadrantes, tendríamos que incrementar, por supuesto, sí la plantilla de los policías, sí los salarios, sí mejores condiciones, pero yo también he dicho que tenemos que reivindicar la imagen del policía. Mira, yo en muchos de los recorridos y mucho más, cuando he estado en contacto con la gente, con la ciudadanía, en la calle, en mercados, en diferentes lugares, yo siempre hago una pregunta a la gente y es si confían en su policía, quién sí confía y quién no confía. Y tú te imaginarás que la mayoría dicen no confío. Así es. Y entonces el ejercicio de la confianza es importante porque, mira, mi hijo cuando era muy pequeño, él siempre me decía que cuando él quisiera ser grande, querría ser policía. Actualmente, pues él ya va a cumplir 12 años y le digo, hijo, ¿todavía quieres ser policía? Y me dicen, no, papá. Bueno, entonces, pero yo creo que sí tenemos que volver a generar esta parte fundamental en la que no solo el niño, sino los adultos tengamos esa certeza y la conciencia de que nuestros policías en efecto son nuestros héroes. Yo no digo que no haya quienes se hayan perdido en el camino, pero sí una gran mayoría también sale y hace esta gran labor que es estar al servicio de la gente. Entonces, mira, yo he venido planteando que sí tenemos que generar mayor capacitación con nuestros policías, que vuelvan a encontrar este propósito del por qué eligieron ser policías, que ese es un factor fundamental. Y por supuesto, también tiene mucho que ver con de qué manera hace sentir al policía parte de su identidad. Es decir, cómo recuperar la identidad de un policía en un municipio con más de un millón doscientos mil habitantes, en donde hoy uno de los problemas sustanciales es la seguridad pública. Si bien es cierto, no tenemos los problemas que se tienen en otras entidades vecinas, sin embargo, tampoco estamos bien. Es decir, seguimos teniendo casos de robo a transeúnte, al transporte público, a casa habitación, que al final son las que siguen lacerando a la ciudadanía. Y entonces también tiene que ver... Es como una empresa, en una empresa tú sabes muy bien que cuando un equipo está en una condición sana de trabajo, en condiciones laborales sanas y óptimas, por supuesto, que te va a generar mayor rendimiento. Y yo creo que también aquí tiene mucho que ver con eso. El policía es un ser humano, tiene una familia, tiene necesidades, tiene conflictos. Y de qué manera nosotros logramos incorporarnos también a este esquema con ellos para ir recuperando el tejido social. Ese es uno de los temas fundamentales. Adolfo, la pandemia destapó una cloaca erubielista con el tema de los hospitales en Zahualcóyotl. Nosotros platicamos en no pocas ocasiones con el alcalde con licencia, Juan Hugo de la Rosa, de las deficiencias con las que se estaba viviendo en Zahualcóyotl y con todo y la pandemia, y la tremenda apatía, la falta de oficio, de actitud por parte del gobierno estatal. ¿Qué va a pasar con esa en la parte de salud? Fíjate que bien lo dices, Zahualcóyotl ocupó los primeros lugares en casos de contagios positivos de COVID y la verdad es que era verdaderamente triste ver cómo enfermeras y enfermeros médicos salían y se manifestaban afuera de los hospitales que tenemos aquí en Zahualcóyotl. Uno de ellos es el hospital Gustavo Vaz y otro de ellos es el hospital de La Perla. Precisamente el hospital donde yo nací hace algunos años. Y fíjate que es triste porque yo sí quisiera ser muy claro. El gobierno del Estado de México tiene un adeudo con la gente de Zahualcóyotl. Y tiene un adeudo porque debemos entender que el servicio de la salud es un derecho. Ni yo estoy haciendo un favor, ni el gobierno del Estado nos está haciendo un favor de nada. Pero hay que entender también que a un municipio no le alcanza para generar la infraestructura, para decir vamos a construir un hospital de especialidades, pero quien sí tiene la posibilidad es el gobierno del Estado de México. Y es un gran adeudo que tenemos porque somos mexiquenses, somos nezahualcóyotlenses que estamos en la necesidad imperante de poder tener un hospital de especialidades o mínimamente que los que tenemos estén en condiciones. Oye, son condiciones, mira, de verdad hay reportajes que ya me ha tocado acompañar, mira, desde la entrada a los baños. O sea, no pareciera que estás entrando a un hospital. Y ese es un tema crítico, es un tema triste, en donde no hay condiciones de salud, no hay condiciones de higiene. Y además no hay los materiales necesarios. Yo creo que es una falta de respeto, es una falta de respeto a los ciudadanos. Yo he dicho que no voy a quitar el dedo de renglón. Así me tenga que ir yo a hacer la acción que sea necesaria para exigir al gobierno del Estado de México. Nos voltee a ver, con este adeudo que tienen con nosotros para el tema de los hospitales, lo voy a hacer hasta el final de la administración. Esta parte de cambiar el esquema en el pago de impuesto predial y de consumo del agua, ¿en qué consistiría Adolfo Cerqueda? Fíjate que yo he venido comentando que el agua es un tema fundamental aquí en nuestro municipio. Como bien tú sabes, la crisis que tenemos de agua no solamente es en el Zahualcóyotl, ya es un tema metropolitano. Sin embargo, también debemos reconocer que hay muchas de las zonas de nuestro municipio que lo que requieren de manera obligada es la sustitución de la red de agua y de drenaje. Yo creo que eso es un factor fundamental. Sin embargo, también debemos decir que no contamos con la recaudación que nos permita, con la recaudación necesaria que nos permite impactar. Entonces, yo aquí estoy proponiendo, mira, aproximadamente es el 37% de las más de 250 mil viviendas de Nesa, solo el 37% paga en su predio y su agua. Pésimo, pésimo el pago, 35% apenas. Y si tú notas, pues con eso no te da la posibilidad de poder hacer mucho. Y entonces yo he venido planteando varias, varias, varias dinámicas, inclusive por el tema de la crisis que hubo de la pandemia. El predio y el agua, el pago, a seis meses, es decir, en lugar de pagar un año de un inicio, como regularmente se acostumbraba en Nesa, que cada año se pagaba lo de todo el periodo, vamos a hacer un esquema similar como en la Ciudad de México, pagar de manera bimestral y que esto permita a la gente poder tener mayor posibilidad de pago, por un lado, por otro lado, vamos a ayudar precisamente a aquellos que, bueno, el 37% es los que siempre pagan. Esos ya los tenemos. Sí. Pero tenemos que incentivar a los que no pagan, pero también bajo este compromiso que podamos establecer que se comprometan a estar pagando ya de forma regular. Y bueno, con ellos vamos a estar generando el borrón y cuenta nueva, pues para incentivar un poco el tema del pago en nuestro municipio. El tema de la basura en Esahualcóyotl, tan importante también, Adolfo, ¿qué solución has pensado al respecto? Pues mira, en Esahualcóyotl tenemos, son 1.200 toneladas aproximadamente que todos los días, todos los días salen de basura en nuestro municipio. Y eso es una cantidad muy grande. Hoy estamos nosotros viendo la necesidad de, bueno, además que no contamos ya tampoco con un espacio de disposición final, eso es importante considerar. Sí. Yo creo que hoy nosotros tendríamos que estar apostando a generar nuestra planta, nuestra planta procesadora de residuos, generar también una nueva ruta, una nueva idea cívica acerca de la separación de la basura, porque fíjate que pareciera que sabemos que debemos separar la basura, pero en teoría en los hogares no lo hacemos. Entonces, eso es un tema importante. Tenemos que entrar con un tema, no de capacitación, de concientización con toda la ciudadanía para el tema de la separación de los residuos, y poder generar que haya más camiones recolectores y que haya horarios y días específicos también en estas rutas para poder estar, pues, cooptando los residuos orgánicos, inorgánicos y demás. Adolfo, tengo entendido que vas a organizar unos foros para buscar soluciones desde la visión de la ciudadanía. Sí, fíjate que ya estamos por iniciar en unos días el tema de los foros. A mí me es muy importante tener una retroalimentación, una retroalimentación de lo que la ciudadanía también determine y opine acerca de cómo podemos llevar un mejor gobierno. Mira, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que tiene que ver con el pueblo todo, y entonces yo me tomo de esa frase para que el pueblo nos pueda decir, la gente, la ciudadanía, que es lo que desde su visión también podemos mejorar. Mira, tenemos mucha gente con mucho talento en nuestro municipio, tenemos grandes científicos, escritores, artistas, culturalistas, deportistas, economistas, o sea, tenemos una gran diversidad. Y yo creo que eso es muy importante, porque la ciudadanía hoy también tiene que involucrarse en el proceso de gobierno que tenemos en nuestro municipio. Te escribe aquí en la plataforma Tere Luna, dice que, ¿por qué no realizas una propuesta para hacer un recorrido a los penales de Ciudad Nezahualcóyotl? Fíjate que los penales en Ciudad Nezahualcóyotl, a mí me encantaría, pero recordemos que los penales son administrados por parte del gobierno del Estado y son como tal instituciones públicas. Y yo estaría cometiendo un delito al irme a meter a alguna institución pública, así como a alguna área de gobierno de la administración estatal o municipal. Ya, bueno, te lo pregunté porque aquí lo comentaron para que supieran ¿por qué no lo harías? Y finalmente, Adolfo Cerqueda, se han publicado varias encuestas. ¿Y cómo va la situación? Prefiero escucharlo en tu voz. ¿Cómo te tienen las encuestas? Vamos muy bien. Quiero decirte que vamos a la cabeza y eso nos genera una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque la gente tiene una gran expectativa del gobierno que seremos, del gobierno que estaremos encabezando. una vez ganando este 6 de junio, el gobierno que encabezaremos a partir del 1 de enero del año 2022. Eso me genera muchísimo más responsabilidad y, por supuesto, ir preparando todo aquello que pueda ser mejor y que pueda ser viable para nuestro gobierno. Estamos y vamos bien. La gente en la calle, en los mercados, en los tianguis, pues siempre mostrándose con mucho respeto y con mucha aceptación. ¿Qué diferencia de puntos hay entre tú y el más cercano seguidor? Pues mira, hay algunas encuestas que marcan una diferencia de 4 puntos, hay otra de 10 puntos, hay otra de casi 20 puntos. Mira, la verdad es que la numeralia, si bien es cierto, te da un panorama, pero al final las encuestas no son las que votan. Los que votan son las ciudadanas y los ciudadanos y son quienes también nos han estado refrendando este triunfo y decirte, aún con todo eso, la numeralia nos ha estado beneficiando. Muy bien. Adolfo, estamos en contacto. Te agradezco que hayamos platicado y el mejor de los éxitos para ti y para los contendientes y que espero que la contienda allá en Zahualcóyotl, sobre todo, sea pacífica, que es lo que se desea. Un llamado a la paz y que la gente pudiera también poder otorgarnos su confianza este próximo 6 de junio. Adolfo, gracias y buenas tardes. Gracias, Luis, gracias. Buen provecho. Hasta luego. Hasta luego a todas y todos. Adolfo Cerqueda Rebollo, quien es el candidato a la presidencia municipal de Zahualcóyotl por Morena. Un pequeño corte, sí, y de regreso vamos de una vez para platicar sobre el eclipse, de una vez sobre el eclipse. Platicamos, a ver, rápido, Isidro Escobar, dice, amigo Luis, es penoso ver las propuestas de los candidatos a la presidencia municipal de Toluca. Son las mismas, tienen otras, treño, creación de más empleo, mejorar la policía, pues es bla, 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 bla. Yo creo que los tolucenses ya debemos, pues ese es un gran problema de los tolucenses, Isidro Escobar. Ayer platicaba con unos amigos precisamente de Toluca que aman al equipo de fútbol, aman Toluca porque son de Toluca. Y dicen, yo creo que mejor nos vamos ya de aquí porque esto no avanza, me dijeron, así. Hay capitales de otros estados que la verdad están muy, pero muy por encima de Toluca, esto que es muy fácil decir entre dientes, ¿verdad? O gritarlo así, Toluca la Bella, perdón, ¿de dónde? Porque ponen algunas fotografías desde un dron, desde arriba, pues sí, desde arriba se ve bien, también la conchita se ve bien, ¿verdad? Igual el Chinateca desde arriba se ve bien deforestado, pero desde abajo, ¿cómo está Toluca? Es una capital que yo creo es de las peores que hay en el país, si ponemos en cuanto a estructura, infraestructura, movilidad, servicios en general. Bueno, tristemente, teniendo un aeropuerto de primera, ya ves lo que ha pasado, que según esto, como platicamos con el director del aeropuerto, a finales de junio, ¿no? A principios de julio tendrá mayor movilidad, mientras, ni eso se tiene aquí, ni eso. Ah, bueno, y es la capital donde la gente más se pasa a los semáforos, por cierto, en rojo, donde la incivilidad es un símbolo y un signo, y son… de aquí se van a otros lados y generan accidentes por la mala y estúpida costumbre de pasarse el semáforo, y que además hoy es… hoy es… es moda, es moda. Y sabe que vi un… en una película, recientemente vi algo muy interesante, porque luego uno se molesta con otros que van en el carro y van hablando con el teléfono, con un cinismo, con una mano, apenas saben manejar y van… y con el teléfono aquí, porque ni siquiera le abren el altavoz, no saben que existe el Bluetooth, a ese nivel de ignorancia se llega, hay gente que trae carros que cuestan tres millones y van con el teléfono así, no saben que traen un sistema y van solos, nadie les va a escuchar su plática, o solas, y van con el teléfono, aquí es un carro de tres millones, dice uno, bueno, hay que leer el instructivo, ¿verdad? o cuando les entregaron… oye, el teléfono lo puede usar así, bueno, en concreto, sería muy bueno que a los que tanto nos molesta o en general una campaña contra el uso del teléfono cuando se va manejando, porque yo me he encontrado a ciertos idiotas, y lo digo así, que van sobre el carril izquierdo, izquierdo a 40 kilómetros por hora, porque van viendo mensajes o hablando por teléfono, y les importa un carajo con la de más gente, a ese nivel de soberbia, así, y además con un desplante que uno dice, bueno, ¿dónde está una patrulla para que ponga orden? En una película, no me acuerdo cuál, que vi, ojalá los vendieran una tablita donde está el teléfono con un tache, para el que va así enseñarle la la paletita de no hables por teléfono, no jodas, para acabar pronto, nos pones en peligro a cuantos, yo he visto a gente verdaderamente silvestre para manejar, que en la forma como toman el volante se ve la inseguridad con la que van manejando, la torpeza con la que manejan, además, y aparte, en jutos y con el teléfono aquí, parece una tortuga hablando por teléfono, con grados de estupidez que rebasan de verdad el comportamiento supuestamente de esta especie, entonces, ante esa incivilidad, qué bueno sería mostrarles, por lo menos mostrarles, que no uses el teléfono, que pones en peligro a los demás, por lo menos, a ver, en las esquinas que los empiecen a vender, ¿verdad? Estas tablitas o cartones donde el teléfono tengo un tache de no lo uses, no lo uses y no lo uses, a ver si de esa manera entiende porque no hay autoridad que los frene, creo que a usted, a ustedes, a mí, nos ha tocado que alguien esté en el teléfono, esté una patrulla al lado y tampoco hace nada, porque también el policía va con el teléfono platicando. 14 horas con 25, regresamos en un minuto. Con motivo del proceso electoral que estamos viviendo en la entidad y por instrucciones del señor gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, convoqué el pasado 25 de marzo a la instalación de la mesa política en la que participan la presidenta y los presidentes de los 11 partidos políticos que contienden en dicho proceso. El propósito de la instalación de la mesa política fue abrir un espacio de diálogo, de intercambio de opiniones y la canalización institucional de las diferentes demandas de las fuerzas políticas a las dependencias del gobierno del Estado, particularmente en temas de seguridad, toda vez que estas serán las elecciones más grandes en las que estarán convocados a participar más de 12 millones 370 mil ciudadanos mexiquenses y más de 2 mil 600 candidatos. Para tal efecto, elaboramos el protocolo de coordinación para la atención a partidos políticos con el propósito de definir las líneas de comunicación para garantizar la atención a las eventualidades que se pudieran presentar y construir entre todos un proceso electoral transparente y ejemplar. Hemos sesionado en tres ocasiones más y en una de ellas invitamos tanto al maestro Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad, como al licenciado Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia. El primero, para que diera cuenta de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado en los 125 municipios del Estado en el marco del proceso electoral y el segundo, para dar a conocer de manera permanente el número de denuncias que se habían presentado y la atención brindada a cada una de ellas. En la cuarta ocasión, celebrada el miércoles 12 de mayo, teniendo como testigos por parte de la autoridad electoral a la maestra Daniela Durán Ceja, presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México y por parte del gobierno del Estado a su servidor. en mi calidad de secretario general de gobierno, los dirigentes de todos los partidos sin excepción, firmaron entre ellos el pacto por la legalidad y el respeto, habiendo acordado llevar a cabo una campaña propositiva, constructiva, sin descalificaciones y transmitir este compromiso a sus militantes y simpatizantes. Con esta iniciativa del gobernador del Estado de México, la Secretaría General de Gobierno contribuye a la construcción de una gobernabilidad democrática que permita a todos los mexiquenses vivir y ejercer sus derechos y libertades en un clima de absoluta paz y tranquilidad. Comunicadores MX es de análisis a las cosas por su nombre activismo ciudadano servicio social Las 14 horas con 30 minutos está en la línea telefónica Celín Alejandro González Palomino, profesor de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y presidente de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca. Celín Alejandro, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti, a tu equipo y a todo el auditorio. Gracias Celín. Bueno, vamos a tener un eclipse que además se considera como la supervivencia superluna, Celín, platícanos por qué. Claro, en la madrugada de al rato vamos a tener un eclipse total de luna. Se le llama superluna, es un término popular, no es un término científico, pero también es válido. La luna alrededor de la Tierra, cuando tiene su órbita alrededor de la Tierra, esa órbita es elíptica y en algún punto la luna puede estar muy cerca de la Tierra y en algún momento está un poquito más alejada. Cuando coincide ese punto cercano de la luna a la Tierra con una luna llena, es cuando le dicen superluna. En realidad, se le conoce como luna llena en perigeo. Pero bueno, para que todos podamos entender la referencia, cuando alguien dice superluna, es cuando la luna llena está en su punto más cercano a la Tierra llamado perigeo. fíjate que en la semana o en días anteriores yo veía muy lejana la luna y no como otros días u otras lunas y pensé y lo comenté que aparentemente la luna estaba en la época más lejana de la Tierra, pero es al revés, Selín, está más cercana a la Tierra. ¿En estos días? Sí. Exactamente. Con nuestros ojos no pudiéramos ver si está más lejos, si está más cerca, porque es un cambio muy pequeño, pero con algún registro, con alguna cámara fotográfica o con video, si pudiera claramente podemos verlo, podemos distinguirlo. Ya, entonces el perigeo es cuando está más cerca y el apogeo es cuando está más lejana. Es correcto. Ya, bueno, cualquiera pensaría que no nos dedicamos a la astronomía, pensaríamos que el apogeo sería el máximo, ¿verdad? Pero es el máximo lejano. Exactamente, ahí es cuando los términos nos pudieran confundir, tienes razón. Bueno, ya aprendí el día de hoy una buena clase de tu parte, muchas gracias. Oye, oye, Selina Alejandro, exactamente a qué hora va a ser el eclipse para estar pendientes. Mira, el eclipse tiene varias fases. Sí. Primero, ocurre el eclipse penumbral. Ese nosotros no lo podemos ver, con nuestros ojos no lo podemos distinguir. Sí. pero existe el eclipse umbral. Este es cuando la luna ya empieza a entrar a la sombra de la Tierra y cuando se empieza a poner, a tapar de color rojizo. Este momento empieza a las 4.44 de la mañana, 4.44 con 58 segundos. Vamos a redondearlo, 4.45 a.m. La luna se empieza a cubrir de rojo porque entra a la umbra de la Tierra. 4.45 de la mañana porque la luna de esta madrugada, la de hoy, yo tuve oportunidad de verla como a las cinco y media, entre cinco y veinticinco y media, estaba cerca del Chinantecatl, se veía enorme, un poco amarilla y después un poco tenue al naranja, ¿estamos de acuerdo? Claro, ese efecto lo vemos porque la luna está ya más cerca del horizonte. Entonces, imagínate Luis, esto que viste tú anoche, hace rato, ahora imagínatelo pero con la luna tornada de un color anaranjado y rojo, va a ser espectacular. Espectacular, bueno, pues me voy a levantar a tomar algunas fotografías para compartirlas mañana. Más o menos estamos poniendo ahí, Omar está poniendo ahí unas lunas que serán ciertamente parecidas en todo caso. Ahora, Selin, se puede ver directamente, es diferente a un eclipse de sol, el eclipse de luna no hay ningún problema. No hay ningún problema, así como tú lo describes, un eclipse de sol tenemos que tener muchísimos cuidados, en este eclipse de luna no hay ningún problema, lo puedes ver con tus ojos, con tus oculares, con tu cámara, con telescopio, sin ningún riesgo a la salud. Con telescopio se ve impresionante, me supongo. Sí, imagínate, pero mira, nada como no verlo con tus propios ojos, o sea, las personas que no tienen telescopio, vélo con tus ojos y la conexión que haces con el universo, del entendimiento, de toda la información que te puede llegar es increíble. Entonces, no hay problema en verla, hay que salir de madrugada y tienes algún pronóstico del tiempo para la madrugada de hoy, más bien de mañana, la madrugada de mañana. Exacto, mira, uno de nuestros socios de la posición astronómica de Bellito Luca es el geógrafo Emilio Plasencia Arangel, que es el meteorólogo del Museo Meteorológico Mariano Bárgena de Rectoría. Sí. Él va a estar con nosotros en la transmisión de al rato de la noche y él nos comenta, hace rato nos estaba comentando que las nubes bajas son las que tenemos aquí que son las que nos tapan del sol y así. Esas no va a haber. No va a haber. Pero sí va a haber unas nubes altas. Esas altas sí nos dejan ver la luna. Quizás no nos dejen tomar bonitas fotos, pero lo podemos ver un poquito opaca la luna. Sin embargo, ese para nosotros ya es un muy buen pronóstico. Va a haber cierta bruma entonces. Ándale, sí, quizá lo podemos decir como bruma, pero en realidad son nubes altas. Son nubes altas entonces. Bueno, ¿a qué hora va a ser la transmisión de ustedes, Celín? Nosotros empezamos la transmisión en nuestra página de Facebook de la Asociación Astronómica de Valle de Toluca a las cuatro y media. A las cuatro y media. Es en el canal de Asociación Astronómica de Valle de Toluca. También tenemos otro canal donde transmitiremos a la par que es Noche de las Estrellas Toluca y Miradas al Cielo y a las seis de la mañana iniciamos la transmisión en el canal de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Así se encuentran en Facebook entonces? Sí, Asociación Astronómica del Valle de Toluca Miradas al Cielo Astronomía Noche de las Estrellas Toluca. Y también en YouTube van a estar entonces. Y también en YouTube vamos a transmitir por Asociación Astronómica del Valle de Toluca. Muy bien. Céline, me ha faltado de preguntarte algo que necesites difundir. ¿Qué pasó? Dime. No, yo te pregunto si me faltó algo de preguntarte o... No, bueno, no, pero sí quisiera dar yo unas recomendaciones porque aunque no nos afecta en nuestros ojos absolutamente nada en la salud, el eclipse, el CIP, pero sí es en la madrugada. Entonces, por favor, bien cubiertos con sus bufandas, con su cafecito. Mucha gente... Mira, el eclipse va a ocurrir a 20 grados sobre el horizonte y a 27 y a partir de ahí se va a bajar. O sea, se va a empezar a meter. Entonces, mucha gente, si tú te levantas a las 6 de la mañana, ya vas a tener el eclipse a 7 grados sobre el horizonte suroeste. Entonces, ya nos estorba una casa, un árbol, una barda, un espectacular y mucha gente tiene planeado subirse a las azoteas. Entonces, por favor, mucho cuidado. Tengan ya sus sillas. Si tienes barandal, bueno, ya no hay ningún problema. Claro. Pero sí, por favor, mucho cuidado porque es de madrugada, estamos cansados y es con frío. Sí, no hay que arriesgarse, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, tomar la prevención del caso. Celina, estamos en contacto y te agradezco mucho este tiempo y la explicación también. Muchas gracias. A tus órdenes, gracias por la invitación. Buenas tardes y buen provecho. Hasta luego. Bye. Celina Alejandro González Palomino, profesor de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y presidente de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca. Son las 14 horas con 37 minutos, una muy pequeña pausa y de regreso estará por aquí Marlén Estensoro con los deportes. Adelante, señor fiscal. Gracias, señor secretario. Por cuanto hace a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta el día de hoy, se informa que hasta el día de hoy han sido iniciadas 152 carpetas de investigación por delitos propiamente electorales, es decir, aquellos que son contra el proceso electoral en sí mismo. Entre estas, destacan las denuncias de hechos, amenazas, violencia política contra la mujer en razón de género, compra de votos y el uso ilegal de fondos, bienes o servicios a cargo de un servidor público y que con esto se beneficie a un candidato o partido político. De igual manera, se han iniciado 228 carpetas de investigación por delitos del orden común que se enmarcan en el contexto del proceso electoral. Estas abarcan, por ejemplo, robo con violencia, denuncias de hechos, lesiones, fraude, extorsión y las agresiones que ha habido entre brigadas de partidos políticos en los municipios en los que se realizan actos proselitistas. Estas denuncias han sido atendidas por nuestra Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, así como las Fiscalías regionales y especializadas por géneros delictivos. Hasta el momento, el Ministerio Público ha dictado seis medidas de protección por la probable comisión de delitos electorales. Por cuanto hace a los delitos cometidos en el contexto electoral, el representante social ha determinado emitir 31 medidas de protección para la Policía Estatal, las policías municipales y la Guardia Nacional. Por otro lado, quiero hacer mención a un caso particular que tiene que ver con la candidata a la Presidencia Municipal de Valle de Bravo de la coalición Va por México. Puedo informarles que se recibió la denuncia correspondiente, se realizó la entrevista respectiva a la candidata y los hechos de los cuales ella refiere haber sido víctima son materia de investigación. La carpeta respectiva se encuentra en integración. Permiso, señor Secretario General. Desde la Secretaría de Seguridad queremos informar a la ciudadanía que en conjunto con autoridades federales y estatales hemos trabajado para garantizar que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en un clima de paz y tranquilidad y que tengan la libertad de elección en la jornada electoral del próximo 6 de junio. En apoyo al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México 3.440 elementos de la Secretaría de Seguridad han sido asignados para resguardar el traslado del material electoral. Asimismo, más de 521 elementos realizan rondines constantes en las juntas municipales y locales. El 6 de junio la ciudadanía estará cobijada por más de 12.144 elementos de la Policía Estatal. Desplegaremos a través de nuestras ocho coordinaciones el estado de fuerza necesario para cubrir en su totalidad los 125 municipios y hemos identificado aquellos en los que habremos de apuntalar nuestra presencia. No dejaremos que ningún grupo amedrente a los ciudadanos ni a los candidatos. Hasta el momento, la Policía Estatal ha otorgado 23 medidas para protección a candidatas y candidatos, 12 de las cuales han sido brindadas a candidatas mujeres, incluidas las dos candidatas a presidenta municipal de Valle de Bravo. He sido muy claro con todas y todos los que conforman la Secretaría. Nuestra tarea para el día de la jornada electoral consistirá en que las y los mexiquenses acudan a ejercer su voto en un clima de total seguridad. Bien, las 14 horas con 42 minutos. Marlene Estensoro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿No está muy lejos Marlene o no? Un poquito. Un poquitito, que si te acercas un poco más. ¿Así? Ahí está. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Marlene? Bueno, Luis, ayer se jugó en la Liga MX Femenil las felinas contra el Guadalajara y bueno, ganaron 2-1, pero fue un partido, Luis, muy peleado, ya que si no hubiera sido por un penal que habían marcado, las felinas no hubieran metido el último gol que era el desempate. Que falló un penal el Guadalajara, ¿verdad? Sí, fue el Guadalajara el que falló un penal. Aquí dice que fue Ofelia Solís la que cometió el penal. Se ha venido muy triste. Sí, yo creo que sí, sabiendo que, bueno, no digamos que fue su culpa, pero sí fue un error que marca mucho la diferencia. No tuve oportunidad de verlo, fíjate. ¿Asistió mucha gente o...? Más o menos, Luis, más o menos. Y hablando de que asistan gente al aforo, pues, autorizan el 70% para el partido del Cruz Azul. ¿Cómo crees? Sí, Luis. Bueno, lo de Pachuca fue una locura. Sí, los multaron y todo. Pero ya nadie sigue las reglas, Luis. 500 mil pesos creo que fue la multa al Pachuca, ¿no? Sí, nada más. Pero sí, les habían dicho que nada más el 50%, pero que ahora sí el 70% se la cortó. Pues en Pachuca entró el 150, yo creo. Sí. No les importó nada. estaba llenísimo, sí, por eso es que lo multaron. Pero sí, Luis, más o menos. Yo cuando vi, dije, son los cartoncitos y ya quisieron las tomas, Sergio. No, son personas. Es la gente. Sí, eran personas, Luis. Es decir, la autoridad municipal le importó nada, claro, la salud de la gente le echaron por el excusado con tal de vender, vender, vender y vender. Sí, es lo que está pasando es que todos los estadios los están llenando y no se están dando cuenta que es una irresponsabilidad. Tremenda. Y entonces, para el partido del Cruz Azul en, ¿en qué? ¿En Santos? Sí. ¿En el estadio de los Santos? exacto, será el 70%. ¿70%? les habían dicho que el 50, Luis, el 50, pero después le dijeron, bueno, está bien, puedes meter hasta el 70%, pero ya sabemos que van a meter, yo creo que hasta el 100% o más. Yo digo que el 100%, ¿eh? Sí, y pues bueno, vamos a ver cómo se jugará. Si ganaste por un, además, los precios en ese estadio son altísimos, carísimos, es el fútbol. Sí. En Monterrey, en el estadio de Santos Laguna, son carísimos, el propio San Luis Potosí es bastante caro. Sí. Entonces, si estás ganando por una entrada, ¿cuántos irán a entrar al estadio de ahí de Santos, 50 mil más o menos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ponto que metan 40 mil o meten a todos, si tuviese una ganancia de, ¿qué te gusta, 50 millones? Por televisión. los patrocinios, todo. Y te multan con… 500 mil, es nada, Luis, es nada. Pues mete todo lo que quieras. Pues sí. Ay, no, y bueno, hablando de otra cosa, es que la Liga MX elimina el gol de visitante, Luis. Ah, sí, ayer lo alcancé, hoy en la mañana lo leí. Sí, lo anunciaron apenas. Se acabó el gol de visitante. Se acabó, ayer lo estaban decidiendo y hoy en la mañana lo anunciaron y que se elimina. Está bien, está bien, así. Fíjate que a mí sí me… Está mejor. Sí, está mejor, entonces así le echan más ganas y no de que, ay, bueno, ya metí esto, pero después puedo hacer otra cosa. Voy a cuidar el gol. No, por eso se vuelven muy aburridos los partidos, Luis también. Sí, sí. Se vuelven muy aburridos. Ya de por sí, de la Liga MX son bastante aburridos. Bueno, yo digo que se deberían de ir a… El fútbol tiene ya que evolucionar. Sí. Debería de ser de tres tiempos, de treinta minutos. Para que descansen diez y salgan… Sí, con todo. Más cambios, seis cambios, tres tiempos, puedes rolar árbitro para que no se vicie los tres abanderados que funjan como árbitro y como abanderado en el primer tiempo un árbitro, en el segundo tiempo otro árbitro, en el tercer tiempo otro árbitro. De los tres, dos abanderados y el árbitro y se van rotando. Y aparte te voy a decir algo, Luis, un descanso tan largo de quince minutos es malo para el deportista, tanto mentalmente. Sí. Se salen, algunos volverán a entrar, pero otros se saldrán. Son parámetros, son parámetros que se tienen de casi un siglo. Sí. Sí. Y que el fútbol moderno y evolucionado ¿cuánto tiene? Una década, yo creo. Sí. Y bueno, y cada año va evolucionando más y más y más. Entonces sí, me parece que deberían de experimentar, a lo mejor treinta minutos, descanso de cinco, treinta minutos, descanso de cinco y se acabó. Y se acabó. Hay empate, penaltis, para ver quién se lleva los tres puntos. Y si ya quedan en la primera ronda empatados en los penaltis, ahí muere. Sí. No, pues sí, debería ser así. Más espectacular, la gente con la emoción. Con la emoción, no se acaba. Haces que los jugadores se experimenten más en los tiros penales, que los porteros practiquen más, lo haces mucho más espectacular. Exactamente. Bueno, es como uno quisiera como espectador. Pues sí. Y bueno, también dicen que habrá más torneos de la sub-20, 18, 16 y 14 para reactivar a 800 jugadores. Y bueno, eso serían como los posibles, ahora sí que estrellas que podrán salir. Pues esa es una buena medida. Pues sí, porque, ¿sabes? Es lo que pasa mucho aquí en México. Tienen a los mismos jugadores. Y los que van avanzando y quieren llegar más lejos, no pueden, Luis, no pueden, no los dejan. Porque los grandes siguen. Un grupo... Muy selectivo. Que bloquea ahí muy fuerte a quienes tienen aspiraciones y los jóvenes. Además, a mí me parece que se ha exagerado el tema de los jugadores extranjeros, aunque esto aparentemente haría más competitivo el fútbol mexicano, pues no se ha visto que suceda esto. No, no se ha visto y yo creo que lo único que han hecho es que... Negocio. Negocio y que no confían en su propio país. Sí, México, mientras no, México no entre en los... ¿Qué te gusta? ¿Cinco mejores del mundo? ¿Ocho mejores del mundo? ¿Quiere decir que el fútbol mexicano sigue rezagado desde hace 50 años? Sí. Porque no se ha logrado... Y más ahora que son 32 equipos, antes eran 16, bueno, en el Mundial de México creo que quedó México en sexto, ¿no? Algo así, pero... eran 16 equipos. Sí. Ahora es diferente la situación. Pues sí. México estaría obligado a estar entre los primeros ocho. Sí. Por la cantidad de dinero que se mete. Que se mete. Y bueno, también que muchos extranjeros le meten, Luis. Muchos compran más del 50%, que es lo que se está hablando con el Necaxa, que alguien del extranjero, no recuerdo muy bien el nombre, compró más del 50% del equipo. Que según esto no va a haber cambios ni en las playeras ni nada. Ni nada. Pero sí compró un extranjero. Bueno, lo que le ha pasado al fútbol español, que el fútbol español casi no es de españoles, sino de empresas asiáticas. De empresas asiáticas, exacto, Luis. Y pues, bueno, así va a seguir el fútbol y hasta que veamos un cambio y esperemos que esta vez con esto que van a renovar, de meter más chavitos de la sub-20, 16 y todo eso, para que puedan impulsarlos, Luis, que es lo que falta aquí en el deporte hay que impulsar. Y si ellos ven que hay una pared que son los mayores que no los van a dejar, se rinden, Luis. Sí, se rinden. No le echan ganas. Sí, se rinden. Y además por el mercado, además, la cantidad que les piden para tener el debut. El debut. Y hay veces, Luis, que no les pagan, sino que les cobran para jugar. Así es. Que eso a mí se me hace una cochinada. Sí, sí, sí. Una cochinada. Porque, pongámoslo así, pues el mexicano no puede pagar todo el tiempo. Ahí está, Eva Longoria compró parte del equipo. Mira eso. Y Mesut Osir. Mesut Osir. Y Eva Longoria que se casó aquí en Valle de Bravo, ¿verdad? Tengo entendido. Ese es el futbolista que lo compró de su esposo o qué, ¿no? Son socios, nada más. Mira, bueno. 50 por ciento del Necaxa, ¿sabes? ¿Qué tal? El Necaxa era de Televisa, ¿no? El americanista dice que el Necaxa es el hijo bastardo de Televisa. Que te escucharon los necaxistas como Carlos Alberri viene y te pone una que no te la cae. ¿Qué más, Marlene? Y bueno, tenemos a más mexicanos clasificando en los Juegos Olímpicos que apenas se sumaron siete deportistas con boleto ya. Ya listo. Ya seguro. Ya seguro. Tenemos a Yohana Jiménez, Andrea Ramírez Limón, Alecna González, Valde Artuño, Carlos Sánchez Cantera, Noel Alichama y Patricio Pasquel. Son los que darán la cara en disciplinas como natación, atletismo, marcha, maratón y salto ecuestre. Y sigue en duda que se realicen los Juegos. Y sigue en duda que se realicen los Juegos. Dicen que sí lo van a hacer, pero las marchas y las protestas, Luis, están cañón. Sí, están cañón. Y bueno, los casos en Japón están aumentando cada vez más, cada vez más. Y bueno, tenemos también la Champions League que este domingo se jugará. ¿Se juega el sábado o el domingo? No, es el sábado, perdón, se juega el sábado. Se juega la Champions el sábado. ¿A qué hora? A las 2 PM. Uy, no lo había puesto en la agenda. Se juega a las 2. Qué cargurado. Bueno, pero es que es el buen fútbol. Sí. Es el buen fútbol. El City contra el Chelsea. Contra el Chelsea, la mejor liga del mundo, la Premier. Exactamente. Hay que mencionar que los Blues como van a enfrentar al Chelsea en la final por primera vez y así intentarán ganar el triunfo. Y bueno, también terminaron en los cuatro mejores lugares en la temporada de la Premier League y bueno, el Chelsea ya sabe lo que es jugar una final de la Champions League mientras que el Manchester City va a ser su primera final, Luis. Sí, es la primera al mando de Pep Guardiola. de Guardiola ya son diferentes finales de Champions, ganó creo dos con el Barcelona, perdió una si no mal recuerdo con el Inter creo que perdió una final de Champions, Perdió creo que con el Bayern en semifinales de Champions porque no fue campeón con Bayern más que de la Liga y si gana con el City difícilmente dejan ir a Pep Guardiola del City. Pues sí. Fácil, le ponen contratos de tres o cinco años. Pues sí, va a ser historia de todos modos y también recordando que el Chelsea no ha sido campeón desde el 2012. Pues sería ¿tú a quién le vas? Ay, la verdad es que no soy muy fan de ellos dos pero digamos que al Manchester nada es para que me hagan historia por primera vez. Al City. Sí. ¿Tú Omar? ¿Al City también? Uy, hoy no hay apuesta. Le voy al City, nada más hay que ver cuántos goles, hay que ver cuántos piensas que vaya a meter, yo digo que va a meter tres, tres uno va a ganar el City. ¿Tres uno? ¿Tú? Yo digo un dos uno, un dos uno, un dos uno. ¿Tú Ale? ¿A quién le vas? Perdida. Yo digo que un dos uno porque en el anterior partido, bueno, juego, metió cinco cero, cinco cero fue. Ahorita te lo busco. ¿El City contra el Chelsea? No, no, no. Mira. A ver. Tenía las fotos. Ajá, tenemos al City contra el Everton, cinco cero metieron, cinco cero y el Chelsea en su último juego metió, no, y de hecho perdió. Perdió el City. Uno dos contra Aston Villa. Sí, contra el Aston. Bueno, porque ya tiene el campeonato de la Premier League. Sí, sí, entonces yo creo que están tranquilos pero que aún así. Bueno, imagínate campeón de la Premier League o de la Liga Premier y aparte campeón de la Champions, ya lo hizo con el Barcelona. Con el Barcelona. Con el Barcelona se comió todo, la Copa del Rey, la Champions y la Liga y no me acuerdo qué más. Bueno, pero también se viene de la Euro, ¿no? Sí, la Euro también se viene en julio 11. En julio 11, ¿verdad? Esos son unos partidazos. Sí, partidazos. Tremendos. ¿Qué más tienes? Pues nada más, esto ha sido todo por hoy. Bueno, hay que estar pendiente de Roland Garros. Sí, el miércoles acaban ya las qualis y se dice que va a ser el jueves que empiezan ya los main draw. El jueves. El jueves. Porque ya la otra semana arranca el torneo. Sí. El próximo lunes. Exactamente. Como tal. Muy bien. ¿No te inscribiste al torneo del Club Toluca? Ay, no, Luis, no. ¿Por qué? Ay, es que llevo jugando todo el semestre pasado, Luis. Sí, estás muy cansada. Estoy cansada, estoy cansada. Pensé que ibas a jugar ahí. No, Luis, pero voy a jugar el dobles mixtos que es en la Asunción. El dobles mixtos. Sí, el dobles mixtos lo voy a jugar. Bueno, pues nos avisas para verte. Sí, yo les aviso. ¿En dobles? ¿Con quién vas a jugar de dobles? Hay mixtos además. Sí, en mixtos. Con Andrés se llama el profesor. Ah, con un profesor. Con un profesor, sí. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho con quién jugar, no. Está muy muerto el tenis, es muy triste aquí. Voy a preguntar si en el Club Toluca hay este, hay en este torneo mixtos y te aviso. Sí, 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 sí. Y jugamos. Y jugamos, va. Va. Bueno, yo voy a jugar el sábado. ¿Vas a jugar el sábado? Me inscribí, sí. Ay, qué bueno, Luis. Por disfrutarlo. Claro, hay que disfrutar el deporte. Por disfrutarlo. Tengo tres años que no voy a los torneos por lesión, pero ahora. No, pues sí disfruté. No, y aparte tú te ganabas todos los premios, yo recuerdo cuando era chiquita. Te odiaban, te odiaban. Ay, que por qué se metió a la copa, a la copa C. Bueno, daba la batalla, procuraba dar la batalla y fuerte. Bueno, pues ahora regreso porque me entusiasma mucho el tema de los torneos. El tenis te enseña a ganar y a perder en buena lista. En buena, sí. Disfrutas. Muy mental. Muy mental. Te conoces a ti mismo, tus debilidades y tus fortalezas. Sí. Y todos me dicen que no, que todos los deportes son mentales, pero es que en el tenis y en el gol estás tú solo. Sí, así es. Tú solo. Así es. En el fútbol te puedes desconcentrar. Claro. La pelota está por allá y tú andas caminando, no pasa nada, ¿no? Sí. Ve a Messi y a veces entra en estos estados como modificados de conciencia que se va, que es lo que han platicado, que se va y... Pero el equipo te ayuda. El equipo funciona. Aquí estás solo. Sí, si de repente estás en alto y luego te das un bajón, es malísimo, es cuando se te voltea todo el partido. Y en el tenis, pues amateur no está autorizado que platiques con tu entrenador, con alguien que te diga nada. No, no, no. Es violación al reglamento, entonces estás totalmente solo. Sí. Apenas metieron unas reglas que solamente creo que hasta el Master 1000 puedes platicar con tu entrenador, pero no más de un minuto. No más de un minuto. Sí, no más de un minuto, entonces prácticamente tiene que ser concreto lo que te va a decir tu entrenador. Sí, a nivel profesional hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos. Para algunos torneos, ¿verdad? Sí, sí. Y solamente en los Grand Slams, que es el caso del Roland Garros, no se permite nada. No se permite en lo absoluto. Nada. Nada en lo absoluto. Bueno, pues ahí te aviso si hay mixtos. Pero pensé que ibas a jugar el del Toluca. No, sí me lo ofrecieron, Luis, pero la verdad es que estoy bien cansada. Sí. Y pues sí. ¿Y te desempeñas más en arcilla o en cancha dura? En cancha dura. ¿En dura? En dura, sí. Entonces es donde hay más lesiones. También. 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 Muy bien, Marlene Estensoro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Nos escuchamos mañana. Sí. La final del fútbol femenil es el próximo lunes, ¿verdad? Sí, es el próximo lunes. Ya de visita el Guadalajara. Sí. A los tigres. A los tigres, exactamente. Marlene, muchas gracias. Buen provecho. Igualmente, Luis. A no ver todo el equipo, muchas gracias. Hoy es día de... Tiempo del Sumaem. Pensé que estábamos en miércoles, pero no, ¿verdad? Es martes. No se les olvide el eclipse de luna. Hay que poner el despertador, el teléfono a las... No. ¿Tú qué te vas a levantar? Bueno, espero poderles traer algunas fotografías, prometo. Tú también vas a estar bien dormida, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, hoy es tiempo del Sumaem a las cinco de la tarde y nada más, ¿verdad? Nada más. Bueno, mañana hay agenda completa aquí en Comunicador SMX desde las once de la mañana con la hora del notario, después así sin anestesia, luego su servidor y después está también Jorge Toribio con el cártel de Atlacomulco y el programa sobre el Suteim también. Bueno, pues los anunciaremos igual mañana. Nombre de todo el equipo... Ay, dice Mercedes Santana, falta la palabra, pues como va. Está bien que me regañen, está bien que me sugieran. La palabra es talasocracia, talasocracia. ¿Tendrá que ver con la tala inmoderada? No, ¿verdad? No creo. La idea de talasocracia refiere al dominio o la potestad que se ejerce sobre el océano. El concepto también menciona el sistema político que basa su poderío en este control de los mares. Los piratas, me imagino. A ver, la talasocracia se vincula a aquello que se conoce como geoestrategia, el posicionamiento político y estatal a partir del control de los recursos geográficos. En el caso de la talasocracia se trata de los estados que se desarrollan a partir de su dominio de zonas marítimas. Suele afirmarse que la idea de talasocracia surgió para referirse al pueblo minoico, que dominó el mar Egeo entre los años 3000 y 1400 a.C. Dicha cultura estaba afincada o fincada en la isla de Creta. Los atenienses y los fenicios también desarrollaron talasocracias en la antigüedad. Más cerca en el tiempo los neerlandeses y los portugueses forjaron sus imperios a partir de la fortaleza de su flota marítima de guerra. De este modo hay historiadores que los mencionan como talasocracias. Los piratas decíamos, los vikingos por ejemplo también. Desde mediados del siglo XIX hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido adquirió la forma de una talasocracia y conquistó múltiples territorios en todo el mundo a partir de su poderío naval. La talasocracia se evidencia con claridad en varias ciudades estado del Medioevo. El ejemplo típico es la República de Venecia que estuvo vigente entre el siglo IX y 1797 y que desde 1866 forma parte de Italia. Los cambios tecnológicos y el desarrollo de nuevos medios de transporte hicieron que las talasocracias perdieran vigencia ya que las formas de dominio y control fueron mutando. Pero no cabe duda que hay una talasocracia vigente, la del narcotráfico en los mares. tienen el dominio, si no preguntan el Golfo de México y hacia abajo. En Somalia es otro dominio, sí, así es, así es, los piratas modernos, que hay una película con Tom Hanks al respecto. Bueno, a nombre del equipo de comunicadores, muchas gracias, complacida Mercedes Santana, complacida, gracias, dice Mercedes Santana, que es el alimento del espíritu, la cultura no podía faltar. Muchas gracias Mercedes por tu opinión y por exigirnos la palabra, que así debe de ser. Al nombre de todo el equipo, muchas gracias, buen provecho, espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes, que disfruten su comida. Esta fue una producción de Comunicadores MX de Análisis con Luis Pantoja Ríos. Con Luis Pantoja Ríos. Esta fue una producción de Comunicadores MX de Análisis con Luis Pantoja Ríos.